Despacito, el susurro del murmullo de tus pasos va llenando mi corazón de cachito de canciones olvidadas por el fracaso Resucito, cuando tengo tu sonrisa entre mis brazos van llegando ya las flores hasta el campo dibujando un pentagrama, ¡qué bonito! Sigo corriendo a lo más alto, detengo el vuelo y me siento mejor Allá a lo lejos, pegando salto, hay una rata muy cerca del sol Al mismo tiempo, amaneciendo, poquito a poco se apaga el varón De cama en cama, traveso en verso, rompa silencio, quiero tu calor Quiero bailar con la pared, sentir que para el tiempo volaré en piezos de papel, chocando el cielo Vivo la vida del bebé, recorro el mundo entero Embarco con los dos cercos Con mi velero, ¿qué dirán las flores si me ves pasar? Corrido de la mano de la libertad Empieza la mañana cuando llega Le enseñas que canta la madrugada ¿Qué dirán las olas si se calma el mar? Me miran las montañas y las nubes Lo levantan aunque sople el viento Quiero bailar con la pared, sentir que para el tiempo Volaré en trozos de papel Chocando el cielo Vivo la vida del bebé, recorro el mundo entero Departo con los dos cercos Con mi velero, ¿qué dirán las flores si me ves pasar? Corrido de la mano de la libertad Empieza la mañana cuando llega Le enseñas que canta la madrugada ¿Qué dirán las olas si se calma el mar? Me miran las montañas y las nubes No levantan aunque sople el viento Con cien cañones por bata En esta parte a la orilla Con mi velero, ¿qué dirán las flores si me ves pasar? Y el corazón de mudanza En este barco, ¿qué dirán las olas si se calma el mar? ¿Qué dirán las olas si se calma el mar? Me miran las montañas y las nubes No levantan aunque sople el viento Quiero bailar con la parú Sentir que para el tiempo Para el tiempo